Y es que eras tú, y tú, y tú, y tú La que mira al cielo y sin más Mueve el polares y no sé cómo guiar Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y hoy venimos con Tini y Cami Un directo que me habéis enviado muchísimo por Instagram De si tú te vas, vamos allá Live at Luna Park Locura, vamos allá Subimos volumen ¿Hay más calidad? No Cuidado el show, ¿eh? Volví cuando me di cuenta que si yo no me salaba a nadie le iba a hacer por mí Todo era oscuro Qué inicio más guapo Ya no era dueña de mi vida Es ir a un pedazo de mi corazón Sufrí Y en esa última lágrima de dolor Volví a ver la luz que me salvó Esa luz que vive dentro de todos nosotros Show, ¿eh? Puro show Oh, vaya potencia de voces, ¿eh? Increíble Si estás viendo este vídeo y tú estabas en este concierto Déjamelo en los comentarios Chau Aquí estoy otra vez sufriéndote Debo estar loca, adicta al ayer Falso, brillante, no cambies la piel Vaya flow, ¿no? Hay en el escenario De repente, Tini y Cami rompiendo el flow argentino No me lo creo Pero vaya pedazo de show Cami con la voz rasgada Y ahora Como cada una va por unas notas, ¿eh? Fijaros Cami como más por abajo Vengenlo 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 Noche sin piedad Hoy en la oscuridad Hoy lo veo con claridad, claridad Cuando me entregué Me quiere respirar Si tú te vas Me volveré a enamorar Me volveré a desarmar ¡Wow! ¡Qué tremendo! La voz de Cami tan rasgada Está guapísimo Una vez más Si tú te vas Ahí pierdo el sentido Muero de frío No puedo más ¿Cómo dices? Si tú te vas ¡Hu-hu-hu-hu! ¡Era show, tío! ¡Era show! ¡Hu-hu-hu-hu! Las noches sin piedad Ven nos comida Hoy lo veo con claridad, claridad Cuando me entregué Si tú te vas Esto es una auténtica locura Este directo es una auténtica locura Mil gracias por enviármelo Cuidado porque lo he parado Porque quiero otra vez Esto Vamos allá, ¿eh? Vamos allá, señoras y señores Familia de YouTube Sigue mi Instagram Si no me sigues Por este momento Solo por este momento Sigue mi Instagram Si no me sigues Por favor Pero cuidado ahora, ¿eh? ¡No, no! Más atrás Cami, es una locura también Como canta, ¿eh? Que es curioso Porque tiene como este rello rasgado Que te lleva algo menos Que te lleva algo menos melódico Por decirlo de alguna manera Cuando arranca así como tan rasgado Pero cuando se pone Mírame ya Una vez más Si tú te vas Ay, pierdo el sitio Muero de frío No puedo más Dale, camiola Si tú, si tú, si tú, si tú te, si tú te Si tú te vas La madre que me parió, chaval Fuerte de abrazo para Camila Este final, este final Os juro que hacía tiempo que no veía un final así Y además con dos personas Que se tienen que cuadrar increíble Como la anima Tini Akamia Y aquí Tini es una barbaridad lo que hace Mira, mira, mira Se une Camila Una auténtica barbaridad Una auténtica barbaridad Mil gracias por enviármelo, de verdad Y ahora entiendo O sea, gran parte Todo, ¿eh? Desde el principio es un auténtico show Pero entiendo que O sea, que en gran parte es por este final Es una auténtica locura El final O sea, es que de hecho Tiene que haber Tiene que haber comentarios Respecto a esto ¿O qué? Las notas que sostienen al final El poder de transmite La rompen Increíble Claro que sí Claro que sí Claro que sí Vida Sí Sí, 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 sí Hay cosas que se tienen que poner Como por ejemplo Este acento Hay cosas que se tienen que poner Efectivamente El final es de las cosas más épicas Que he visto en mi vida Increíble Comentamos Aquí está Y Nos damos like A nosotros mismos Nada Increíble De verdad Increíble este final Recordar que Dime si tú estabas ahí Ese día del concierto Me parecería espectacular A ver cómo se escuchaba Ese final De estas dos Artistazas Y Nos vemos mañana En la siguiente reacción Suscríbete Si no te has suscrito Que es completamente gratis Y un besito Muy fuerte A donde estés Chao, chao, chao Eh ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Pero yo quiero que tú te veas Y que te des cuenta Que era de verdad Lo que prometí No te creas Lo que te daron de mí Fon Who pensé Un doctor ¡Suscríbete al canal!